Temerosa de que el padre de su hija las encuentre y la amenace con matar a su bebé, como lo hizo en otras ocasiones, se siente Perla, quien gracias a la sociedad civil, habita en un refugio en donde trabaja para superar los traumas provocados por su pareja, quien un año después de vivir juntos la empezó a celar. La joven, apenas mayor de edad, narró que ante la violencia grave que vivía, intentó dejar a su pareja, pero este la amenazaba con hacerle daño a su familia y posteriormente con provocarle un aborto, ya que estaba embarazada. Me tomaba cuchillos y ya con mi panza no me amenazaba, no les ponía en mi vientre, que me iba a sacar a mi bebé si yo me iba a ir sola. Entonces yo opté por esperar a que él se saliera de la casa. Se salió y agarré mis cosas, le hablé con mi cuñado, con el hermano de él y me ayudaron a salirme de la casa. Esto no fue suficiente. Ante la posibilidad de perder el bebé, Perla entró y salió del hospital en varias ocasiones, pero fue ubicada por su pareja y a pesar de tener orden de restricción, se acercaba para agredirla hasta que se le adelantó el parto. La pequeña nació prematura y necesitó atención especial. Hoy en día se encuentran en un lugar seguro, en donde la están capacitando en distintos oficios para que pueda trabajar y la ayudan psicológicamente para elevar su autoestima. Me sentía desesperado porque yo no sabía qué hacer. En mi barrio en las puertas me dijeron si hay ayuda. Ante todo estoy aprendiendo a valorar, a valorar todo lo que soy y que yo no merecía ese trato. Mucho menos estar así con mi hija, hasta debo de darle otro ejemplo y a ella. Berta Munguía, Meganoticias.